¿Estás preparando la moto, jefe? ¡La p***! No se puede salir con niños Estaba buscando las instrucciones de la bomba ¡No va a pasar a ti igual! ¿Estás preparando la moto, jefe? Ahí vamos, tío ¡Vámonos! Aquí lleva, no sé Ya luego veremos qué lleva Todos geles de cafeína ¿Qué caso? Haciendo un bike fitting antes de hacer 220 Está ajustando la potencia La altura del sillín Está mirando el perro y todo Los típicos que se hacen desde hace 200 Y bidones de juguetes, ¿sabes? De Pro Tour Y bidones de chupito Joder, tío, todo lo se puede, tío Tampoco es una bicicleta de backpacking, ¿sabes? Es que me hace gracia Problema ya Hola Iba a grabar problemas y salen soluciones Justo ahora Y asco Caso muy chica, o sea, la excursión Pues aquí va súper cómodo Yo no sé lo que llevo aquí tampoco Lo que más se ocupa son las crocs La machín Ahora hacemos una foto Y lo subimos Que hemos hecho grave Y a comer a casa Viene a rodar Que no tienes ahí frío No estamos en verano No ¿Qué pasa aquí? Es el laderón este de la MotoGP nuevo Flipas Todo el peso atrás Hoy es de Willy 8 de la mañana Ya no lo veo ni medio normal Vienes ahí a las 12 Está guapo para hacer la foto de ir a casa ya Lo más parecido que ha hecho al backpacking fue un día que fue en Rayanet ¿Vale? En cambio Casú Para ver esto es un 5 estrellas Porque se alimentan jabalís Abre senderos ahí de noche Pero si en la Monchelio creo que lleva un cortacésped o algo O sea Uno está en su punto más bajo Y en cambio Casú está en el punto más alto Y yo por medio más o menos Ahí yo no veo ni medio normal Llevar este pepino para hacer backpacking O sea es que tendría que estar prohibido No ha jodido la geometría de la bolsa La bolsa no ha jodido que la geometría Es que queda guapa atrás Que suerte ha tenido el jodido la bolsa Es que se aportas tío De Crono Es que era muy jodido Tu cuenta que eso es sobre el vídeo Es una super leitera La primera clave de Crono Y ahora vamos a la casa de la Alcocel Y ahora vamos a la casa de la Alcocel Y ahora vamos a la casa de la Alcocel Guau Foto aquí, foto en el puente y para casa Y media horita que llevamos Y que esto es de puta mala que me llaman y un río Si flipan, esta super bui Si, si Si, si, si Guau, que guau El que está a Uber Nostra La amiga de la Catedral Que me ha curado Ahora vamos a la foto con las 35 Es verdad, si Es grave no carrera tío El que tenemos a Uber El que tenemos a Uber O sea más posto que esto no puede ser ya ¿Por qué? ¡Ya! No, 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 no... ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no! No, 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 no! ¡Nos vemos! ¡Sí, no! ¡No! este es la parte que pasa por carretero carretero de test yo creo que ya es un ritmo que se grabe, pero no es un ritmo que se grabe o sea, algo está mal que guapo ahora, eh? guapo fondo a windows ha sido una fondo a windows cuore caca en la bolsa, muy importante la próxima vez me mandamos por seguro y metemos poli-spán dentro 300 gramos y ya está bien nadie sabe lo que lleva tengo que quitarle el sonido a la cámara para poder grabar de escondida porque Oli cuando grababa ya ya había llegado cuando había el pitido imagínate sin pitido ciclocross Vanair madre mía ala 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 hostia puta otra técnica tío eh ha puesto un pie eh ha puesto un pie eh está grabado ya es cursa flipa el más jabalí de todos poniendo pies y a chocar a la exporta normal de la carretera jajaja uy Luis Luis ¿qué es esto? otro nivel agárrate abajo como se mueve hala hala aquí si que haces correr haces fuerza en los abdominales eh hostia flipa a la casu es que te voy a vender cg en serio como la geta también No, tira rato, tira rato, tira rato Está navegando El 17 se va a partir Buena, mala, mala Un carretero está guay, ¿a qué es el carretero? La su comiendo, ¿eh? Como el otro día, es que no para, ¿eh? Todo el día comiendo, exagerado Le sale 100 euros cada salida en barritas No, la mía ha saltado y lo ha hecho así la 21 Es que el próximo de Isma Hay que apretarla Bueno, pues no te lo apretarán muy bien porque te tengo tierra Joder, tío, uno vuelve a perder la Temps, tío Agua el Turufán Bueno, Burrito me sacó subiendo parte de Sus-G Me sacó la batería del RAM, ¿eh? No jodas Ya, tío Chau, formazo a la batería de la batería Ah, qué, cómo te vamos a ir Chau, peces, te voy a venir tranquilo Está guapa la ruta. Me gusta la carretera, tío. Es que la carretera es una mica aburrida, ¿no? Esto es muy chau, ahora estás distrito. Bueno, no, claro que no es tan rápido, ¿no? Es que te doy algo mismo, ¿eh? No, 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 no. La voz han tocado el culo. ¿Y qué pasa aquí, tío? ¡Hala, hala, hala! ¡Ya se ha llegado, que hemos echado la pista de abajo abajo! ¡Venga! No lo veo, claro. Que no sé bajarme de esta bici. Lo he grabado, lo he grabado. Estaba encendido. Mira, estaba muy alto. Fliva como se ha bajado un caballo. ¿Puedo bajar por el tubo que hay de la izquierda? Sí, pero va, tú y tú grabo. Espera que estoy aquí. Pero hay un pont a la izquierda perfecta. Aquí, a 10 metros. Tío, son graves. Los graves pasan por aquí. Aquest es el que es Casú, fija. No baja ni Casú. ¡Ah, no te montes ahora! ¡Ah, no te montes! Si cae. Madre mía, Casú trazada Casú. Te ha faltado la tischa telescopica. Ya. Me voy a comer un poco. No es que me haga falta, eh. Algo por gastar. Ya. Madre mía, ni siquiera. ¡Guau! Madre mía. ¿No? No, no. No, no no, nadie te va para. ¡No me gusta, cabrón! ¿No vas a una carrerita? ¿Quieres de darrera lo miras? ¿Quieres de pimiento al día? S'estira, ¿no? No, no, la otra, la otra ¡Uuuh, adelante! No, 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 no Si hombre, cabrón, ¿llevas uno? No me jodas Ya estamos con los detalles Ya estamos con los detalles Con él, con los detalles, tio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 100 vatios más se va a morir loco los dos primeros no se ha tragado ha hecho ruido pelícano que humor esto otro día yo os voy a explicar la extraña historia del asfalto rojo pero sigue en el siguiente capítulo se agarra mucho se agarra mucho o agarra poco un poco declaraciones? no, yo bien ritmo, cómodo ya me has vendido la cámara antes haz un edit por favor y cuelga los últimos 10 minutos link aquí abajo sígueme aquí si queréis ver el link de la explotada o si queréis ver o no que ha llegado a ver 3 minutos 33, 34 3 minutos 35 yo lo he dado a tope yo sí que he dado a tope eso es lo que me hacen ¿no? ¿te va a aportar? no, no, no sin querer sin querer una polla una bola así si, si, si bueno ya está todo el mundo manso ahora ya calma, tranquilidad te voy a dejarlo por ti te muero las patas bueno, oye, el American Donut toda la vida y aquí seguro yo era pequeño el American Donut estaba relleno por dentro si, si, brutal y hoy creo que debería caer uno esta merengal ¿como que uno? se vende de uno en uno wow, casi 2.000 tú si llega arriba y sabe que ha hecho bueno, en realidad el consumidor cada vez tiene maseto el American Donut ya bueno voy a avistar el American Donut el American Donut ha pinchado ¡Casú, casú, casú! ¡Casú! ¿ha pinchado? porque no puedes por saltar que bueno si eres lateral raro pero a ver si es un llantazo a lo mejor no se puede salir con niños le meto aire para bajar hasta y lo hacemos comiendo mientras pedimos no, pero eso ya irá bien y tan que irá bien y tan que irá bien pero una cosa no perd, eh? cámara de BDD no perd, no perd no perd si, perd, no perd si, perd, no perd si, si porta líquido mejor es ella, eh? si porta líquido mejor es ella espera un momento espera un momento antes de esto cámara de BTT es que gente que arregla de tractores ya me dirás no sé ha metido una mecha con una llave ayer no he visto en la vida no, una no es la cuarta esta mecha luego te he reparado un tractor Lamborghini igualito queda una grave un embrague no se puede ir con gente que está acostumbrada a entrar a box y cambiar de moto si, tío no lo había visto mai manchada la ley mai documentado todo pero mai, eh? ni tú ni ningú increíble estaba buscando las instrucciones de la bomba no ha pasado igual no ha pasado igual no me jodas que lo has grabado derechos de imagen, eh? puede ir 350km por la recta de bomba pero no puede inflar la rueda con la bomba Vamos a sacar sin balas, si no tenemos más cámaras. Sí, hemos venido a hacer una ruta de 8.500 kilómetros creo que son. Con una cámara. Y llevamos una cámara de casualidad y de mountain bike. Esperemos que vaya bien. Eh, flipas, somos auténticos galavereiros. No, no, somos mínimos, mínimos, llevámoslo justo, mínimos. Están cortando, ha hecho que la sacaba. Ah, vale. Toma, esto es vuestro. Hacía parte por mí. Vamos. Son números de entrada, ¿no? Sé que son momentos duros, pero hay que grabarlos. No te enganches la mano, hay que documentar todo. ¡Te cago en todo! Aprenderemos de los errores. No es que haya aprendido en un momento, la primera vez que aprende a usar la mancha, es que ha manchado más que yo en todo el año ya. Jajaja. Pues nada, estamos en un chino comprando luces para volver por pista y no por carretera, porque somos muy optimistas y pensamos que vamos a hacer 220 kilómetros de gravel en 6 horas o 7. ¡Uf! ¡Madre mía, vaya! ¡Vaya drama! Me daba tres capítulos esto. Y nos hemos desviado a Rosas para buscar una cámara de recambio que nos ha dejado Maverick Viñales. Y ahora iremos a Australia a ver si Mick Duhan nos deja una rueda nueva. Todo así muy de MotoGP. Y yo flipo, ya me dirás que luces van a encontrar en el chino. Como no sacan con luces de navidad, igual se piensan que van a encontrar una lupine de 5000 lumen. Esta no te pilas, pesamos poc. Pues si no pesas res. Ojo a la luz, es una lupine de 8000 lumen creo que es. La mía me parece que no va a ir a amarillas. ¡Uf! ¡Brutal! Es que no veo nada. Apágala, apágala por favor que no veo. Adiós. Adiós.